Oh, si esta masa de carne pudiera liquidarse y ablandarse y convertirse en lluvia. No puedo creer que haya pasado todo lo que veo en estos meses, ni siquiera han pasado dos meses desde la muerte de aquel rey. Y ha sido comparado con este, como imperio, como un sapio y tan amante de mi madre. Oh, si en mi tierra, ¿para qué conservo la memoria? Ella, si ella que se le mostraba tan amorosa, como si con la posesión hubieran elevado sus deseos. Fragilidad, tienes nombre de mujer, si ella, ella se ha casado con otro hombre, se ha casado con mi tío, el hermano de mi padre. Delincencia, precipitación, ir a ocupar un lecho incestuoso, esto no puede ser bien, ni terminar bien. Pues hazte pedazos corazón mío, mi corazón y mi lengua deben de reprimirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!